Hola amigos del Sol, nosotros somos Bomba Estéreo. Yo creo que las bandas deben evolucionar, pero tienen que tener siempre conceptos porque eso es lo que les gusta a la gente de los artistas, que tengan como algo, que tenemos que mantener nuestra base que es música electrónica con música afrocolombiana, afroindígena colombiana, que tiene que ver mucho con el ritual, porque los zafros y los indígenas hacían con su música lo que hacían era un ritual para estar bien, para estar felices, para estar libres. Y eso es básicamente lo que es la música Bomba, y se va a mantener así, yo creo que funciona. El mundo se latiniza un poco, digamos. No era lo mismo hace 10 años, 15, cantar en español que ahora. O sea, como que ahora el oído extranjero está un poco más abierto, más preparado. Lo que bandas, como antes de nosotros, o con nosotros, o con nosotros, y después han hecho que la gente baile más, escuche más, y esté preparado para que en este instante, como hace unos 5, unos 6 años ya, toda esta música Latina, esté en festivales, esté en una escena que de pronto hace 10 años era un poco más alternativa. Bueno, yo creo que tomar conciencia de la figura que uno tiene como artista lo hace a uno ver que hay cierta responsabilidad. Entonces uno se involucra en estos temas y defiende el medio ambiente, defiende a las mujeres, defiende por las cosas en las que nosotros creemos y con las que nos sentimos identificados. Y pues nos comprometemos con esas causas porque, no sé si, monos, o sea, es importante que la gente con seguidores, que la gente tenga una responsabilidad, un mensaje, tenga un mensaje trascendental y que ayude al mundo, al planeta. Y que la gente joven, que lo escuche a uno, empiece a cambiar sus pensamientos de lo que están viviendo ahora para que en un futuro las cosas no sean iguales. De aquí a final de año vamos a estar haciendo discos, conceptos, videos, fotos, tracks, viendo que, o sea, cómo vamos a hacer ese disco que nos guste, de verdad, que cada canción, cada uno de esos tracks de ese disco nos emocione y bueno, que para nosotros sean hits cada uno, pero cada uno es un hit para nosotros. Y que, pues algún disco que estemos totalmente felices, emocionados de sacar y emocionados de tocar, emocionados de cantar, emocionados de bailar, porque yo creo que así es que se hacen un buen disco. Nada, pues que esperen el disco y que... y que... pero esperen. Ok.